Esto es una producción de subterráneos.com.m ¡Desalda! 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 A que se una la lucha por nuestros territorios que no vamos a permitir que los extranjeros los saquen y los destruyan ¡Luz a los proyectos de muerte! Está muy claro que aquí nadie nos va a recibir y por eso nos vamos a ir directo a la capital del país el día de mañana para ver si allá nos escuchan, para ver si allá cumplen con la ley constitucional y cumplen con los tratados y los acuerdos internacionales que han firmado No debemos de dar marcha atrás, sino seguir adelante y así mismo seguir uniendo más gente, más campesinos, más gente pobre que día a día lucha. ¿Para quién? Para que le paguemos impuestos a nuestro gobierno y él nos sufra de hambre mientras nosotros los campesinos en el campo no tenemos ni qué comer. ¡Luz a los proyectos de muerte!